Muy buena gente. Muy buena chavales. Mirad lo que os traemos el bajo. Hoy tenemos un regamento aquí. ¡Una caja! ¡Vamos a poner una caja! El mundo del cartón también necesita que se hable de él, porque claro, está como olvidado, ¿no? Bueno, pues ya veis. Canyon. Tenemos la suerte de... Gracias a nuestro amigo Borca, que viene de profino y tal. Se ha comprado una Canyon y hemos dicho que mejor que hacer un boxing. Porque todo el mundo diréis, ¿y cómo viene una Canyon? Porque ya sabéis que al final se venden por... Eso es, no tienen tienda física, se venden online. Y diréis, coño, ¿y cómo viene? ¿y cómo viene embalada? ¿y la tengo que montar? ¿y cómo hay que montarla? ¿y qué manueles trae? ¿y qué es esto? Pues vamos a enseñaros todo cómo viene. ¿Cómo montarla? Efectivamente. Y el perfino que lo compro la Borca. Eso es. Que es de un borrito fino. Ahí lo tenéis. Así que venga, salve. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lleva dos días con la caja en casa y ni siquiera se atrevió a abrirla. Yo no me lo creo, ahora mira, porque si no me lo he hecho ahí por los agujeritos. Vamos a ver qué trae esto. Empezamos, espera. Esto es una caja de accesorios. Vamos a ver qué trae aquí. Esto sí va. Vamos a ver qué trae aquí. Importante, para el Garmin. Para poner el Garmin. Pedazo caja para el Garmin, tú. Ahí lo tienes. Sillín y tija sillín. Super ligera, cócala. ¡Qué increíble! ¡Hostia! Tija de carbono abajo. ¡Hostia lo que pesa, chaval! Ligerita, ligerita. Pues aquí tenéis. Viene bastante bien protegida la bici. Para evitar desgracias. Y vamos a ir sacando, poco a poco, lo vas pequeñito primero igual. Aquí tenemos la rueda delantera. ¡Ojo cuidado! Este Swiss. Tiene un detalle. Mira porque se ve en la cámara. Fijaros la parte de delante como viene protegida ahí. Yo me imagino que, lo que pasa es que como no lo vemos, el embalaje de las bicicletas como tal, me imagino que todas las marcas lo harán igual. Lo que pasa es que lo llevan a la tienda. Lo más complicado que vais a tener al tema de montar la bicicleta va a ser el manejado. Eso es. Con tranquilidad, mirando las instrucciones bien, al final es una tontería. No tiene más complicación porque va a ser un manejado integrado encima. Una cosa importante, por si no sabéis, cuando te pone el par, es el par máximo. No es el par, o sea, si tú le pones a cuatro litros igual va bien. No tienes por qué llegar a los cinco en este caso. Este es el par máximo. Como os paséis de ahí, os van a tomar por culo. Freno de disco, está claro. Está claro. Juan José es todavía reacio, pero... No solo Juanjo. ¿Acordaron lo que dijo Chris Froome? No te ha dicho. Yo ni he leído. Ni puta idea ese chaval. Ni puta idea. Yo no lo he leído porque es un debate... Esto es porque ya has pasado al lado oscuro. Efectivamente. Que ya no sabéis lo que ha hecho. Se están arrepintiendo desde el día uno. Que va. La verdad que no, tío. Importante, una vez que invitéis la prisa de seguridad a la pinza, no pulséis el freno. Porque se quedaría bloqueado. Ya sabéis, la gente que venís del Notamás, ya sé que sois muy listos y tal, pero... Me siempre estaría yéndote como algo. Ahí lo lleváis. Ahí está. Cariol Ultimate CFSLX, la 3.0. A ver si hay que ir. Pintón. Ahí está. Ya hemos montado lo que es al principio lo que es lo importante de la bicicleta para ponerla aquí. Solo lo hemos tenido que poner la rueda de delante y el manillar. Y el sillín. Y el sillín. Y el sillín nada más. Además, el resto está todo montado. Aquí te vienen las calatinas con instrucciones tanto para montar lo que es el manillar como el sillín. Y vamos a enseñar, Juanjo, lo que trae la caja de montaje. Para la caja, pues para que la montes, pues te viene con ciertos accesorios. La diabe dinamométrica. Con sus puntas. Pasta de montaje de carbono. Ojo. Para la tija. Y el manillar. Y la zona aquí de manillar. Vale. Solo para dar en piezas, en partes de carbono que van unidas contra carbono o de carbono con aluminio y también se puede dar. Para que flote. Esto no lo echéis al tema de roscas y demás. Porque las cargáis. El accesorio que os hemos enseñado antes. Para poner el Garmin. Para poner el Garmin. Que esto nos ha dicho Gorka que esto lo ha comprado en la parte. O sea que es un accesorio aparte, ¿vale? No viene con el kit. Una bolsica igual para llevar... Esto para llevar el almuerzo de la bicicleta con montaño. Diferentes manuales. Guía rápida. Y el manual. Y ayuda de petete. Esto al final lo podéis llevar a montar un poquito por encima. Bien. Lo suyo sería cogerse ahora los manuales y ajustar todo. Todo bien. Luego, de RAM, en este caso, como el cambio, como Gorka ha comprado, el AXS, el AXS, te viene aquí en el RAM las baterías, el cargador con su cable. Uno de los potenciales que tiene este grupo es que no es como los Shimano o tal, que te puedes comprar una batería aparte y te la llevas cuando vayas entrenando y nunca te quedarás sin batería. Incluso, si lo lógico es que te quedes sin batería atrás antes que adelante, entonces puedes intercambiarlas entre ellas. El montaje de la batería es muy sencillo. Levantas una pestañica aquí. Ya lo veis. Ya sale el protector de la batería. Y la batería ya la tenemos. Y ya solo es. Y ya queda montada. Y atrás, pues lo mismo. Muy fácil, muy sencillo. Y ya está montado. Las maletas y llevan una pila de botón aquí adelante que también el día de mañana deberías de cambiarla por el consumo. Ya tendríamos lo que es el montaje. O sea, para dejarlo claro. La batería ya operativa. Sí. Como os hemos dicho, al final es la tija del sillín, ajustar, poner, montar la tija del sillín, ajustar lo que es el tema del manillar. Un poco más, meter el arroyo y poco más. Leeros el manual con detalle bien, sobre todo por ajustes con el cambio y demás al principio. Que ajustes en este, porque yo me imagino tener un D2, al final se la viene bien preparado. Este sí que hemos probado. Y va fino, está bien regulado. Pero en cuanto al cañón, tiene todo bien detallado, viene todo muy bien explicado, tanto con su guía rápida como con el manual. Viene todo muy bien explicado como lo tienes que montar. Sí que es cierto que yo entiendo que si te compres esta bicicleta por internet, un mínimo, unas mínimas nociones. Nociones, debes de tener. Debes de tener para no liarla. Tema de grasas y todo y demás. El par, el par muy importante. Importante para no cascar el carbono. Para no cascar el carbono. Y ya está, en cuanto al cañón, yo creo que está muy bien. O sea, tiene el embalaje perfecto y la manera de montarlo muy bien. Muy sencilla. Vamos a hacer lo que es un poco la revisión de la bicicleta que se ha comprado hoy. Vale. El grupo. El Erran... El ETAB AXS. ¿Qué nos decía el grupo, Juanjo? Bueno, pues la mayor novedad que produjo este grupo fue los 12 piñones atrás. Y que monta un piñón de 10 dientes. El piñón más pequeño es el de 10 dientes. Que ningún otro grupo de momento lo lleva. Eso es. También hay que decir, pues eso, que es totalmente inalámbrico. Que va por Bluetooth. Y tienes la posibilidad también de uno o dos platos montarlos adelante. Y funcionaría el grupo totalmente igual. ¿Algún... Si hay algún animal que se monta monoplatos... Yo no lo veo para nada, pero... Pero bueno, está la posibilidad. La diferencia que tiene también es que este grupo lleva los platos más pequeños que otros grupos convencionales. Pero en este grupo no vas a encontrar un plato de 52. Claro. El más grande es un 50. Pero me refiero que como luego tiene los piñones más pequeños lo que pesas, al final el uso va a ser iguales. Habría que hacerlo. Y también, pues al accionar los cambios en las manetas, pues es diferente a todos los que conocemos por ahí. Porque para subir el plato tienes que pulsar las dos manetas. Para bajar el plato igual. Y se sube con el... Los piñones se suben con la maneta izquierda. Y los piñones se bajan con la maneta derecha. Bueno, al final es hacerse. Es hacerse alguna cosa nueva que no tienes otra cosa. Igual todos tenemos en la cabeza. Los usuarios de Shimano nos hemos acostumbrado a utilizar Shimano. Pero al final es hacerse. Es fácil. Un detalle importante. El potenciómetro. Le traes potenciómetro, tío. En la araña metida, ¿verdad? El potenciómetro cuarto. Que es un... Parece una rotella, pero yo creo que... Pero bueno, ya vamos todos tirándole a esos datos. Aunque muchas veces no sabemos igual ni interpretarnos, pero... Bueno, a ver. La gente que quiera hacer un mínimo entrenamiento de igual tu nivel, yo creo que es importante el poder... Sí, hombre, al final... Entrenar en condiciones, está claro que por... Que me diga algún ciclista que no ha estado mirando por ahí para llevarla a su bicicleta a algún potenciómetro o alguna cosa. Si estáis en duda de compraros una caña o no porque tenéis miedo de ver cómo viene o cómo no... Eso es. El potenció muy sencillo y muy fácil y... Lo que nos queda... Lo importante que nos queda es cuánto pesa. Ya que esta es la ligera, que con esta se... Se van a pegar en el tour de Francia, vamos a ver cuánto pesa. Lo que dice Carlos Landrés, que sin pintura son los 100 gramos menos. Oye, pues lo tenemos claro. Hacemos una reclamación a calle y... A mí me era pelado, me mola, tío. Bueno, vamos a coger el peso este que nos hemos apreciado. Para que lo veáis, vamos a hacer la toma más cerca. 7 kilos y 65 gramos. Aquí lo tenéis. El juguetito ligera más. Sin pedales. Pues luego hay que incluir los pedales y demás. Así que... Una buena máquina para disfrutar. Bueno chicos, pues ya está. Un vídeo diferente que yo creo que es a la vez interesante. Aquí tenéis al dueño de la bicicleta, el que ha tenido el caprichito de comprársela. A mí me surge una pregunta. ¿Por qué te has decantado por caña? Bueno, eh... Te digo, eh. O sea, yo voy. Porque mucha gente lo estará pensando. Joder, es una bicicleta. No vamos a decir lo que cuesta porque todo el mundo puede entrar y ver lo que vale. Pero es una bicicleta que cuesta de hilo y al final te la has comprado por internet. Tiquitiqui te la han enviado. No has ido a una tienda... Sí, eso es. A ver, yo estuve manejando pues muchas opciones. Porque una vez que entras te gusta una, te gusta otra, te gusta la otra. A nosotros nos gustan todas. Y bueno, pues al final estoy mirando. Tengo varios amiguetes que ya llevan cañón. Están muy contentos con ella. A la hora de talla y así se portan muy bien por internet. Vamos, no hay ningún problema. Te mides, te dejas de medir. O sea, bueno. No es lo mismo que una tienda física, pero bueno. El trato que has tenido con ellos. Y... Correcto. O sea, correcto. El número a cualquiera podías llamar, tal, más o menos. O sea, y todo muy bien, muy correcto. Y en el tema de la talla ellos están dando una guía para... Sí, por ejemplo, ese es el, pues vamos a decir, el gran tema. El miedo. El gran miedo de, joder, si ha acertado o si ha acertado. Pero bueno, al final te mides, tal, el tío te... Vamos, es también un poquito sota caballo rey. Vale. O sea, luego tú puedes incluso jugar en un momento dado, pues con potencias o tal y... Pero vale, pero el cuadro de la talla es en el que no podemos fallar. Sí, sí, sí. Eso es, sí. Yo, por ejemplo, también ya digo, aparte de lo que me han dejado, pues por internet, digamos, las guías, ya así y tal, y el chico que me ha atendido, yo tenía conocidos ya, digamos, entonces ya te da un poquito más al pie de que si este mide igual que yo, más o menos, el día va también a una talla y ya... Entonces, bueno... Pero bueno, para que no tengáis el usuario que imagínate que alguien está viendo el vídeo y no tiene nadie que conozca una Canion, me refiero que con ellos perfectamente. Sí, 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 no, sin ningún problema. Te guían, te dicen, o sea, desde el principio hasta el fin y muy correcto. Y es eso, yo creo que por ejemplo, pues en Canion es una marca que al no tener igual tienda física, también tiene sus pros y sus contras, sus pros en este caso, es que igual pues con estos componentes y este, vamos a decir, en esta escala de valores, en otra tienda pues igual seguramente son un par de, de más de miles de euros, o sea, de mil, dos mil euros más, igual seguramente que te cobran. Pues nada, ahora lo que queda es disfrutarla. Espero que ahora vaya sola, porque como tenga que sudar, la quito. Me han prometido que iba sola ya. Ah, te hemos jodido. Joder, no me jodas. Hay que dar pedales, tío. Bueno, y saber a lo que se pueda y sobre todo tener ilusión y con muchas ganas. Ahí está. Pues nada, fijo, disfrutarla, hacer muchos kilómetros y ya sabéis, chau, ¿Y os he visto? No, no me acuerdo. Venga, adiós. Adiós. Es Youtube, Youtube. Tenernos en cuenta. Vamos a romper la pana. Cuidadito con nosotros. A Loro. Cuidadito con nosotros. Muro.